Este canto que yo quiero hacer, mi bandera que lo quiero hacer, yo quiero Va movido por el llanto, el amor, la fuerza, un candor de blanco Un dolor, un terrible ingenio Quiero moler entre mis dientes, una rima tan ardiente, tan valiente Que haga temblar el cielo y el suelo Cubano mi suelo Es lo que sigo, es lo que quiero Por lo que cada día muero Por lo que siempre desespero Tan como tú Ya más no espero Y exijo Yo también exijo Que como un rayo incandescente Nuestra voz se haga presente Yo exijo Yo también exijo Tan como quiere mucha gente elegir mi presidente Yo exijo Yo también exijo Exijo amor entre los unos Si somos dos ya es oportuno Que abras los brazos Sal del embrujo Que se tira No tan rudo Que asesina Mi futuro Salga volando Que se deshaga con el humo Exijo Exijo más quiero la libertad Para mi pueblo la felicidad Exijo más quiero prosperidad Que al fin te llegue la tranquilidad Exijo 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 Yo también exijo Un día eterno para Cuba Que no se acabe jamás Un día eterno para Cuba Que no se acabe jamás Un día eterno para Cuba Que no se acabe jamás Un día eterno para Cuba Que no se acabe jamás Amén.